Desde el Real Madrid os queremos enviar un mensaje de cariño y de solidaridad en estas fiestas que son tan especiales para todos nosotros. Nuestro apoyo y nuestro ánimo para las personas y las familias que más lo necesitan en este momento. Venimos de vivir años muy difíciles en los que hemos tenido que afrontar juntos muchas adversidades. Es tiempo para seguir unidos y para creer que podemos superar las situaciones más complicadas. Debemos seguir siendo solidarios con la esperanza de conseguir entre todos un mundo más justo y mejor y donde seamos capaces de vivir en paz para siempre. Ha sido un año especialmente emocionante para toda la gran familia madridista, con momentos inolvidables logrados con la fuerza de nuestra unidad y de nuestros valores. Y ese es nuestro reto para el 2023, volver a intentarlo y seguir trabajando para compartir nuestras alegrías. Feliz Navidad y que el año nuevo nos traiga salud, trabajo y felicidad para todos. Vuestra fuerza es nuestra fuerza. Vuestras metas son las nuestras. Darlo todo por nuestro escudo y luchar por todos los títulos hasta el final. Feliz Navidad y feliz 2023 para todos. En nombre de toda la plantilla quiero compartir nuestro agradecimiento por vuestro apoyo constante. Ha sido un año inolvidable para el madridismo, pero queremos más. Juntos podemos cruzar cualquier meta. Feliz año nuevo. Con vuestra energía podremos luchar por conseguir todos los títulos posibles. Es un orgullo competir junto a vosotros. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Llega 2023 y los desafíos continúan. Cumplir nuestros sueños es más fácil con vuestro empuje. En nombre de todo el equipo os damos las gracias y os deseamos felicidad junto a vuestros familiares y seres queridos. Un año más y con la misma ilusión, gracias por vuestra complicidad y cariño. Os deseamos unas felices Navidades. Con vuestro aliento, en 2023 podremos pelear por todo. Vuestro apoyo nos impulsa, nos hace más fuertes. Os sentimos muy cerca allá donde jugamos. Os deseamos lo mejor en estas fiestas y un 2023 lleno de felicidad. Vuestro empuje hace que cada vez seamos más y mejores. En estas fechas tan bonitas os deseamos lo mejor junto a vuestras familias y amigos. En 2023 seguiremos compitiendo y creciendo juntos. Cada año somos mejores gracias a la complicidad de todo el madridismo. Y lo vamos a seguir demostrando con vosotros a nuestro lado. Gracias por sentiros tan cerca. Es un honor para nosotras. En nombre del equipo, felices fiestas y feliz 2023 para todos. Gracias por ver el video.